El progreso en nuestro estado marcha sobre ruedas. Con lo último en maquinaria especializada y una inversión superior a los 15 millones de pesos, se rehabilitaron más de 102 mil metros cuadrados de pavimento asfáltico en la avenida Cuauhtémoc del puerto de Veracruz. En medio del gobierno del estado trajeron el dragón rojo y realmente es un éxito. El tráfico vehicular debido a esto se agiliza más. Hay más fluidez en el tráfico. En el gobierno de Veracruz, cumplir es nuestro latir.